¿Estás con la placa par hoy día? ¿No se puede circular por la Javier Prado? Ah, perdón. ¿Estás al tanto de esta medida? Bueno, te informamos, le damos esto del pico y placa. Ya, profesor. ¿Estás informada? Gracias, gracias. Vemos como la policía está tomando ya foto de la placa para aplicarle la papeleta correspondiente. Hoy día deberían circular solo los impares, sin embargo, este vehículo de placa F9X136 circula en estos momentos por aquí. 250 agentes policiales comenzaron hoy la imposición de multas a los conductores que incumplan el plan pico y placa. Aquellos vehículos cuya placa termina en número par fueron multados hoy por la restricción vehicular que abarca los ejes viales de los corredores Amarillo, Panamericana Norte, Evitamiento, Panamericana Sur, Azul, Arequipa, Garcilaso y Tacna, Rojo, Javier Prado, Sánchez Carrión, La Marina y La Vía Expresa. La avenida Canadá, que en un inicio también iba a ser parte de la restricción vial, finalmente fue excluida. Estamos con 250 efectivos policiales, de los cuales 55 están haciendo labor de fiscalización electrónica a través de las cámaras que usted puede observar acá. Fotos sí tenemos, ya un promedio ahorita estamos casi llegando a 200. La multa aplicada asciende a 336 soles. La infracción cometida es la G10, la cual es considerada una falta muy grave. La policía también informó que estarán alertas ante aquellos conductores que intenten cubrir su placa de alguna manera para evitar la papeleta. Hemos podido observar que le colocan franelas o por último las ensucian con barro para que uno no las pueda identificar. En este caso que detectemos ese tipo de anomalía y esa persona va a ser sancionada con dos papeletas. La primera la G10 por usar la vía restringida y la segunda la G60 por colocarle un aditamento en el cual dificulte la visibilidad de la placa. Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la marcha blanca que inició el 22 de julio tuvo cifras positivas. Aseguró que se aplicaron 13 mil papeletas educativas, las cuales sirvieron para mejorar la conducta de los conductores. Hemos mejorado en las arterias que estaban siendo medias aproximadamente un 16 por ciento. Y además se ha logrado que el flujo de los vehículos sea mayor y eso se ha medido con las velocidades. Entre 16 kilómetros más o menos por hora que había, hemos logrado tener 20 kilómetros por hora y en algunos puntos un poco más. El burgo maestre también explicó que en el caso que una persona tenga que hacer uso de su vehículo por una emergencia, podrá hacerlo. Si bien es cierto la papeleta será aplicada, usted podrá impugnarla con la documentación correspondiente. Aquellos que paguen hasta el quinto día hábil podrán acceder hasta un descuento del 83 por ciento. Es decir, solo pagará 57 soles con 12 céntimos.